Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como bien anuncia la presentación, Virginia Gawel se contacta, se pone en contacto con nosotros y con toda la audiencia para brindarnos herramientas para nuestro desarrollo cotidiano. Por lo tanto, vamos a dar la bienvenida. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Aquí estamos. Pero qué bien, qué maravilla, qué maravilla. En este día tan destemplado. Sí, pero hay mucha niebla, así que según dicen, va a haber sol después, no sé. Así es, eso es lo que indica el pronóstico. El protocolo del clima implica que una vez que viene niebla, ¿viste? Como los protocolos de toda cosa. Una vez que A, hay que hacer B. Bueno, una vez que vino niebla, debiera retirarse y salir el sol. Así que que cumplan con el protocolo. Por supuesto. Como corresponde. Así es, efectivamente. Y te cuento que después, bueno, propone, o sea, el pronóstico extendido propone que se va a aumentar las temperaturas máximas y mínimas también. Bueno, bueno, es buena noticia. Le hace falta algunas plantitas, un poco más de sol. Por supuesto que sí. Bien, Virginia. Hoy, teniendo en cuenta una inquietud que ha tenido Gabriela desde la capital de Corrientes, decía lo siguiente. Hace poco descubrí que enojarse por tiempo indeterminado con alguien y no hablarle se lo conoce como ley del hielo. Me gustaría saber si una vez que tomamos conciencia de que esa conducta es nociva, tanto para uno como para el vínculo, ¿cómo hacemos para desactivar ese mecanismo de respuesta automático? ¿Por qué cuesta, dice? ¿Y qué lógica está operando en nosotros para optar por esa conducta? Perfectísimo. Desde Corrientes, nuestra escuchante se llama, perdón. Gabriela. Gabriela. Me enfoco en el tema y casi siempre verán que pregunto luego otra vez el nombre, Gabriela. Sí, Enojarnos para siempre sería el título. Enojarnos para siempre. Corto mano, corto fierro, se decía antes. Ah, sí, sí. Viste, ya debe haber algunas frases más nuevas al respecto. Es más, hay una palabra nueva, nueva, ahora en 2021, desde hace un tiempo que es fantasmeó, se fantasmeó. Fantasmearse es cuando, sobre todo en el área de la pareja, una pareja empieza, va todo bien y de pronto uno de los dos desaparece sin más explicación, por eso fantasmearse, ¿no? O sea que pasó al estado de la niebla que estamos mirando, lo cual no es buena situación. Entonces, como no sé exactamente cómo es la situación de nuestra escuchante, justamente al no saber cómo es puntualmente, me abrió como un abanico de posibilidades, ¿no? Bien. Una es dejar de hablar o de tratar con alguien para siempre, que sería un aspecto. Y la otra es quedar enojado para siempre. Solemos decir quedar enojados cuando no nos hablamos, pero lo mejor que puede pasar, si es para siempre, es que no nos quedemos enojados, en todo caso que nos quedemos sin contacto, para siempre y todo el resto de las encarnaciones se hace falta. Pero eso puede acontecer sin que esté la emoción enojosa. Entonces, ahí sí hay una barrera fría en donde uno, linda palabra, linda expresión, pone distancia. O sea que en un vínculo uno puede poner ternura, puede poner escucha, puede poner comprensión, puede poner paciencia, pero hay veces en que lo único que queda poner es distancia. Así que pongo distancia. Es una gran expresión, porque en general es que uno ya puso un montón de otras cosas. A veces lo que puso son expectativas. O a veces es uno el que puso discordia, uno pone inconformidad, pone cara fea ante un regalo lindo, pone, pone, pone todas las cosas que nos suman. Entonces el otro nos pone distancia. O a veces estamos tan necios que encima nosotros nos hemos ofendido y ponemos distancia. O sea que esta cosa de poner distancia, con la que reemplazaría por ahora el enojado es para siempre. Primero, poner distancia no es necesariamente malo. A veces para nuestra integridad es lo único saludable. A veces por un tiempo lo saludable es poner distancia. Por un tiempo. A veces en cierta dimensión. O sea, ni tan cerca ni tan seguido. Hay vínculos que están mal porque es demasiado cerca y demasiado seguido. Algo, por ejemplo, que he visto en este tiempo, porque bueno, la mayoría de mis amigas de mi edad tienen hijos que ya son adultos. Y muchos de ellos, lamentablemente, se van de Argentina buscando otras posibilidades, como sucede en tantos otros países. Entonces, también sucede que poner distancia, en ese caso por razones forzosas, produce un beneficio en el vínculo. Es decir, que hay hijos, hijas que tienen mucho mejor vínculo con esa distancia puesta que sin poner esa distancia. La distancia, justamente, pone en perspectiva la buena gente que es esa madre, todo lo que hizo ese papá por nosotros. E inclusive el país de uno, que tiene las dificultades que tiene, pero a lo mejor poner distancia hace que aparezca Gardel. La mayoría no vieron esta escena, pero pueden googlear. Gardel asomado en el barco cantando mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver. Entonces, no habrá más penas ni olvido. O sea, que esa distancia que él pone yéndose en barco, trae la nostalgia de su tierra. Le trae tal nostalgia que se equivoca de género, porque sería mi Buenos Aires querida, porque es una ciudad. Así que Gardel, donde sea que estés, para la próxima, corregime en la gramática. Y bueno. Ni Gardel se salva de vos. Ni Gardel se salva. Ni yo me salvo de mí, mirá. Sí, la muy fino al respecto. O sea que, poner distancia es una potestad que tenemos vincularmente. Esa potestad no se puede ejercer solamente sí. Dos puntos. Se trata de un bebé. No podemos poner distancia, salvo que estemos, no sé, muy mal y esa distancia la cortemos con otra persona que se ocupe. Lo mismo cualquier otra persona en situación de dependencia de nosotros, una persona con discapacidad, papás, mamás, nuestros animalitos. Ahí la distancia se pone acordando con alguien que nos cubra. Pero poner distancia puede ser a veces la única solución, inclusive cuando el amor se ha transformado en cariño. Yo no sé cuál es la situación de nuestra escuchante. Puede ser de amistad, puede ser de pareja. Pero fíjate vos, tantas veces me ha tocado como terapeuta. Hay veces en que el único acto de amor que uno puede hacer por alguien, a quien quiere, pero que ya no ama en el sentido romántico del término, es poner distancia. Y es muy doloroso. Ahí duelen las dos partes, el dejador y el dejado. Porque al dejador le da mucha lástima dañar, cortar el vínculo. Porque lo último que querría es dañar al otro. Y al dejado le duele todo porque no querría separarse. Pero hay un momento en que algo pasó de ser pareja a otra cosa. Y ahí hay veces en que lo mejor, hay veces, cada caso es individual, lo mejor es la distancia. Alguna vez creo que hemos dicho, la única persona que no puede ayudar en forma directa a la persona dejada, es la persona dejadora. O sea, quien se va de un vínculo amoroso, no debe, no puede ser quien consuele. No debe llamar para ver cómo lo estás llevando, cómo dormiste anoche, comiste, estás muy flaca o estás muy flaco. No te vi bien la última vez, como decía un señor que fue mi novia hace muchos, muchos, muchos años. Era algo así como, me verás derrumbarme. Hay un momento en donde, bueno, en el caso del señor era derrumbarte todo lo que quieras, ¿sabes qué? Ya ante los hechos derrumbarte 15 veces. O sea, no es mi problema. Pero igual, no es mi problema, si el señor hubiera sido lo que no fue, que era una maravillosa, supongamos que fuera una maravillosa persona. Muchas veces en terapia de pareja o en terapia individual, cuando lo que hay que abordar es un vínculo de amor que se disuelve. Si estamos trabajando con la persona dejada, tenemos que ayudarle a no andar dando lástima, a no andar produciendo culpa, porque no hay derecho. O sea, si el otro fue leal dejándonos, nuestro problema del duelo lo tenemos que resolver nosotros. Con todo lo que se implique, enojo, culpa, pena, lástima, lástima de sí, angustia, dolor, dolor razonable y legítimo. Pero no nos lo tiene que resolver la persona que se va de nuestra vida. Si en todo caso, no se debe fantasmear la persona. Debiera, amerita, dar una explicación. Y a veces la explicación es, ya no siento lo mismo. Ya no siento que quiera seguir. Y no toda esa cosa de, necesito un tiempo para mí, me estoy buscando, no sos vos, soy yo, y todas esas pavadas, ¿no? Hay que ser maduro para eso. Y si la persona a la que estamos ayudando es a la dejadora, tenemos que ayudarle a que no quede pendiente de cuán mal está la persona dejada. Si hablamos de vínculos románticos. La persona dejada va a ser la persona que va a tener que buscar ayuda en otro lugar. Si hay hijos, los hijos no son los dejados. Los dejados tiene que ser la pareja. Y ahí sí se convierte en un problema grave. Porque los hijos no participan de un tema de separación de pareja. Los hijos nunca participan de eso. Y hay que engañárselas para encontrar la distancia justa sin que haya manipulación de los hijos. Y eso es muy delicado. Es muy difícil porque hay mucho dolor y confusión en el mundo. Así que, bueno, había dado cuenta de este capítulo que sería los dejamientos en pareja. ¿Repetís la pregunta, por favor, para tomarla tal, del hilo, tal como la planteó? La pregunta... La pregunta, ¿la tenés a mano? Ah, la que ella hizo. La que ella hizo, por favor. Bien, 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 ya la repito. La tengo acá. Hace poco descubrí que enojarse por un tiempo indeterminado con alguien y no hablarle se lo conoce como ley del hielo. Sí. Me gustaría saber si una vez que tomamos conciencia de que esa conducta es nociva, tanto para uno como para el vínculo, ¿cómo hacemos para desactivar ese mecanismo de respuesta automático? Bien. Te pedí que la leyeras porque es complejo el modo en que lo plantea. Me encanta como lo plantea. Claro, y además agrega, porque cuesta. ¿Y qué lógica está operando nosotros para optar por esa conducta? Bueno, en principio cada caso será individual, pero hay veces en que es muy saludable optar por esa conducta. O sea, nuestras emociones tienen un sistema defensivo parecido al que tiene nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, si lo dejáramos ser, en nuestra cultura no se lo deja ser. Para elegir, por ejemplo, alimentos saludables, alimentos naturales. No sé, yo he hecho supervivencias en medio de la naturaleza y hay uno duda de si esto será una fruta comestible o venenosa. O sin ser venenosa no me va a quedar bien más que una de estas frutillitas, pero si me como seis voy a estar vomitando o mal de cualquier otra manera. Si me comí dos y me cayeron horribles, la vez siguiente no voy a probar ninguna. Es posible inclusive que la persona no pueda sentir el olor de una comida que le hace mal. Es posible que un cuerpo sano nunca pruebe una comida cuyo olor le resulta repulsivo. Y está bien eso. Fíjate, uno no es el ejemplo universal, pero eso me ocurre. En la granja donde me crié había mandarinas, quinoto, pomelos, naranjas. Y a todo el mundo les encantaban las frutas de mis abuelos. Y yo me sentía culpable de que no. Hoy en día sé que soy alérgica a los cítricos. Entonces, ¿por qué? Me hacía cosa en los dientes, solo verla pelar. Entonces, hay veces en que lo que sentimos respecto de un vínculo, que es ese impulso automático, es simplemente salud. Salud emocional. Inclusive la persona puede ser buenísima, pero no es para nosotros. O su estilo emocional, no es para mí en este momento. Porque es demasiado de estar encima, demasiado demandante, demasiado, no sé, demasiado presente. Yo necesitaría más espaciado. Inclusive en una amistad. O sea, mi sistema me dice, esta persona no. Y esta persona no acepta una distancia media. Entonces, lo único a lo que puedo apelar es a una distancia total. No hace mucho me pasó con una amiga muy querida, que está por lo menos en una fase muy incisiva y muy mental. Entonces, la tercera vez que pasó esto, fueron dos tarjetas amarillas, hubo mucha violencia y descartar todo lo que yo decía. Y me da igual. No tengo problema en que alguien no acepte lo que yo digo. Pero si es un vínculo cercano y mi conversación es, mira, me informé de esto, encontré esto otro, hablé con tal persona que sabe y me dijo esto otro. Y todo, todo, absolutamente todo, es tirado abajo con una violencia de ametralladora verbal. Listo. Digamos, cuando se te pase, volvemos a charlar. Pero ahora a mí me hace mal. Me duele no estar en contacto, como dice nuestra escuchante. Pero más me duele este mecanismo que no lo puede parar ella y no se hace cargo, inclusive. Las veces anteriores pidió disculpas, esta vez no. Listo. Significa que va a volver a suceder. Y yo tengo la sensibilidad demasiado abierta como para recibir esa catarata de intelectualizaciones que además derrumben todo diálogo posible. Entonces, la ley de hielo, me gusta como la llamaste, no siempre la he escuchado así, pero sí una cortina de hielo, una barrera de hielo. La ley de hielo hay veces en que es lo único bueno. Bueno, cuando nos lastimamos, que tenemos, no sé, un golpe, por ejemplo, me imagino la cara, lo que hay que poner es, sí, hielo, no se pone en forma directa. Se pone un ratito, son unos minutos, y hay que sacar para que vuelva a circular la sangre. El hielo duele. El frío en donde me golpeé duele. Pero si yo no pongo ese hielo, la consecuencia puede ser mucho mayor, a veces grave inclusive. Entonces, poner la barrera de hielo, si duele, me tengo que aguantar ese dolor. Diría esto para redondear. Cuando una persona nos lastima y nos produce enojo, no sé si será el caso de nuestra escuchante, y yo pongo una barrera de hielo, me va a doler esa barrera. Voy a sentir el impulso de llamar a esa persona. Pero tengo que acordarme y poder medir qué me duele más, la barrera de hielo o lo que la otra persona me hace. Y aún esta pregunta, Rosita, es relativa, porque cuando uno está acostumbrado a que le traten mal, le va a doler menos, que el otro me insulte, que el otro me haga daños de distinta manera, que pone de hielo. Y ahí va a hacer falta alguien que nos ayude a sostener la barrera de hielo, porque estamos acostumbrados a sufrir, a veces de una palabra que se usa poco, de un modo masoquista. Cuando éramos chicas nos decían, porque te quiero te aporreo. O sea que, claro, mira qué bonito amor, ¿no? O sea que, no, gracias, no me aporrees más. Hay veces en que duele más la distancia con ese enojo que quedarse cerca y que nos sigan maltratando. Pero la salud va a depender de sostener esa distancia y quedarse con el dolor del hielo. Si hay enojo, habrá que trabajar ese enojo. A veces el enojo, Rosita, antes de pasar a tu pregunta y la tanda, a veces el enojo es una bendición de nuestro sistema emocional, lo que sería la repulsión que nos produce el olor de aquello que no debemos comer. El enojo, a lo enojo yo le tengo mucho respeto, porque el enojo hay veces en que nos permite mantenernos lejos del abusador, lejos del maltratador. Así que, si la única manera de sostener la barrera del hielo es mantener un enojo de 40 años, yo prefiero el enojo, prefiero el enojo. Lo mejor para la persona va a ser la indiferencia. Llegar a un momento donde decir, pensar que yo estuve al lado de esta persona, pensar que me dolió tanto, pensar que estuve enojada 10 años y ahora no me va ni me viene, como se decía antes. O sea que, me encojo de hombros, no me interesa nada, de nada, de nada con esa persona, tampoco me enoja, le deseo que seas feliz. Eso sería, ¡guau!, un momento de gran resolución emocional. Pero si no se puede llegar allí, el enojo por lo menos nos pone a salvo. Rosita. Puede haber también, según mi entendimiento, una situación de suponer, entonces uno se enoja solamente porque ha supuesto alguna situación que te ha provocado enojo o me ha provocado enojo. Estar enojado por algo que no se sabe si en realidad ocurrió o no. Está muy bueno eso. En qué postura nos coloca. Y después, lo otro, es por qué cuesta tanto asumir que dejar o ser dejado, en este caso, o romper un vínculo, consume la misma energía, o sea, estar de un lado o del otro, y no nos hacemos responsables de esa situación. Está muy bueno esto que decís. Y sabes que me hace pensar que en la pregunta hay un implícito que yo no tuve en cuenta, que es, pareciera ser que el enojo fue excesivo, que el asunto en sí no daba para tanto, que la barrera de hielo la persona no la merece, la persona a quien se le puso, y la que puso la barrera se da cuenta de que está haciendo un exceso. Sin embargo, me cuesta decir, bueno, está bien, te perdono, o inclusive decir, discúlpame, fue demasiado, mi reacción fue excesiva, o discúlpame, ahora te entendí. Ahora entiendo. O sea que podría, claro, podría ser que lo que está ella advirtiendo es que todo esto es un exceso. Y ahí entonces la pregunta sería, ¿por qué nos ofendemos de semejante manera? ¿Por qué nuestro sistema sostiene la ofensa a punto tal de no hablarle nunca más a una persona por una tontería? Esa sería otra manera de leer la pregunta. Y podría bien ser por cómo la he expresado. Así que me quedo con todo esto y vamos después de la tanda. Bien, cómo no. Bien, un besito. Igualmente. Y ahora sí, retomamos contacto con la licenciada Virginia Gawel, hoy abordando una temática propuesta por Gabriela desde la capital de Corrientes. Aquí estamos con Gabriela. Tomando esta segunda chance, incluyendo esto que preguntabas, esto de enojarse desproporcionadamente, ejecutar una distancia inapropiada, demasiado larga, demasiado larga en el tiempo, ¿no? Demasiado, demasiado. Hay veces en que esa barrera de hielo es hasta más dolorosa. Puede acontecer entre personas que conviven en la misma casa o van a la misma escuela, entre amigas de escuela, trabajan en el mismo lugar. O sea que de tomar el té juntas a la tarde, de contarnos las cosas más personales, de lo que fuere, de pronto no te saluda, no me saluda, no hay más té, se sienta con otra persona, de pronto hace eso, ¿no? Por una barrera de hielo. Esas barreras son insufribles. Vivir bajo esa situación. Hay una vieja película, pero vieja, antigua, en blanco y negro, pero es de ese cine francés de culto. Se llama El Gato. Y es un hombre y una mujer. La película es todos los rituales que hacen dos personas mayores, que hacen todos los días lo mismo. O sea que la servilleta va a la derecha, se mueve el café, ella va al refrigerador. Y no se hablan hace años. Y lo que la película hace es mostrar que eso acontece año tras año tras año hasta que un hecho sucede inesperado, donde eso explota. Cuidado con ese enojo. Cuidado con ese enojo. Y vivir de esa manera es altamente nocivo. Nos acostumbramos a algo que es como a respirar con un caño de escape de un automóvil adentro del living, ¿no? Un humo tóxico todos los días. Hay que hablar. Si eso no se puede revertir, hay que irse de alguna manera. O hay que trabajar para ver cuál es la distancia salubre posible. Ahora, imaginemos, vayamos a la posibilidad de que lo que pasa con Gabriel es que está ahora espantada de que ha dejado de hablarse con alguien a quien quiere por una tontería. Pero se dice, cuesta dar el brazo a torcer. La expresión cuesta dar el brazo a torcer tiene que ver con la pulseada, ¿no? Por lo menos en Argentina se llama pulseada. Ese juego en el que se apoya codo con codo, frente a frente en una mesa, y uno trata de vencer la fuerza del otro. Y no se quiere dar el brazo a torcer. Ya estamos con una parálisis de cervicales, pero no voy a dar el brazo a torcer. ¿Qué es lo que funciona ahí, Gabriela? El ego. El ego es nuestro sistema de defensa psicológica que trata de sobrevivir en este mundo. Hay personas que sobreviven en este mundo siendo la pobrecita que nadie va a querer hacerle una pulseada. Pobrecita, porque le pasó esto de chica, y porque luego tal otro. O sea, sobrevive a base de ser pobrecita. Tiene un montón de gente dando vueltas a resolverlo, resolviendo los problemas porque pobrecita. En tanto que alguien puede tener un ego muy fuerte que siente que si pide perdón se le van a caer los anillos, ¿no? Alguien dice, a mí no se me cae la corona o no se me cae el anillo por pedir disculpas. No saber, establecer un hielo y no saber bajarse de ahí es tener una pobreza interior importante. O sea que uno necesita, primero, saber pedir disculpas. Necesita, si estamos frente a una buena persona, a veces dejar pasar las cosas y decir, la verdad la está pasando mal, la está remando difícil. Entonces, bueno, dejo pasar saludablemente algo. Pero cuando el ego ha puesto una barrera de hielo muy larga, a medida que los días pasan, más le cuesta sacar la barrera. Al ego no le gusta decir disculpame. Al ego no le gusta siquiera el acto de, ¿querés un café? Porque a veces eso es pedir disculpas o a veces es darlas y ver que el otro no está pudiendo pedir disculpas porque no está en condiciones, porque está destruido por otra razón, por la razón que fuera. Y hay veces en que los dos están equivocados. Los dos están en una situación de ego. Pero uno de los dos, porque valora el vínculo, va a decir eso. ¿Querés un café? ¿Y qué pasa si el otro me dice, no, gracias? Y al ratito nomás, para reventarnos el hígado, ni bien hicimos nuestro café, se hace un café. O sea, te haré amargura, te voy a dejar amarga. Bueno, son estupideces en que se va la vida. La pregunta es si uno quiere vivir una vida estúpida. Y uno tiene tonterías. En general, cuando eso es una película, uno ya sabe que uno de los dos va a caer con un ACV o va a tener una enfermedad mortal o lo va a pisar un auto o alguna cosa por la cual se arrepentirá toda la vida de no haber aceptado ese café. Y acá yo diría, siempre hablando de cosas que no estamos hablando de violencia, de cosas que no hay que disculpar y de las cuales hay que salir corriendo y sostener el enojo. Estamos yendo ya a perder la vida en tonterías. La verdad, ser una persona que está siempre ofendida, siempre enojada, siempre poniendo distancia, siempre en actitud de superioridad de que habría que pedirle disculpas, de que todo el mundo la lastima. Hay gente que está peleada con todos. Y a veces uno mismo es esa gente. Entonces, vivir desde los consejos del ego es una vida desperdiciada. Y como la vida ha querido ponerme en situación o yo lo he elegido, no lo sé, de los cursos sobre el buen morir. Y la verdad es que he escuchado tantas historias de personas que de pronto se dan cuenta de que se van a morir y se les ha ido la vida peleándose con personas valiosas, por tonterías. Y en ese punto, Gabriela, si ese fuera el caso, hay que dar el brazo tercer o hay que tener gracia. O sea, decir, mirá, la verdad, por ahí con coronavirus, sin coronavirus, de acá a unos meses, algunos de nosotros dos se pueden morir. Déjame nos jorbar con esto. O sea, basta, listo. Hacemos las paces. Antes decíamos eso. Mirá qué interesante. Antes, qué interesante esa expresión. Hacer las paces. No es la paz. Las paces. Qué lindo, ¿no? La paz mía y la paz tuya y la paz de los dos. La tuya, la mía y la nuestra. Hacer las paces. Nos decían eso nuestros papás con nuestros hermanos. Y si no, con algún amiguito decimos, ¿hacemos las paces? Linda expresión. Creo que hacer las paces es un buen negocio para ambas partes si lo que ha pasado no es grave. Inclusive para separarse. Separarse haciendo las paces. Hacer las paces no quiere decir volver a ser grandes amigos. Pero es vivir en paz. Y hay veces es recuperar, sí, vínculos muy profundos de amistad, de hermanos, de pareja, de padres e hijos. Hacer las paces. Muchas vidas se truncan y uno no hizo las paces. Y si es difícil como terapeuta trabajar con alguien que está ofendido, trabajar en una separación, trabajar para ver cómo se logra acercar a dos hermanos, acercar a madre e hijo que no se hablan desde hace tres años por una tontería, de la boblio diré cuando lo que se trata es de resolver eso porque el otro se murió. Y se murió cuando uno estuvo ofendido tres años porque un día él o ella no sé qué. El hermano, el mejor amigo, la madre, el padre. Entonces, creo que me acuerdo ahora de, vos la conoces bien y muchos de nuestros escuchantes, mi ahijada Melissa que vive en la India, en Dharamsala. La otra vez posteó algo muy lindo en su espacio Bactivalena en donde decía que gracias a la ayuda de su maestro, que es un maestro de veras, de verdad, no un falso gurú, un maestro sencillo que da sus enseñanzas a un grupo pequeñito allá en Dharamsala. Les hizo, les invitó a reflexionar respecto de los hechos de la vida. Si a la hora de morir repasando mi vida, esto sería importante para mí, esto que me hiciste, esto que me dijo, esto que pasó, sería importante para mí si la respuesta es que no, si voy a lamentar que le di tanta importancia, tengo que hacer algo hoy. Entonces, Gabriela, darle el brazo a torcer, pedir disculpas y todo eso, cuesta porque el ego tiene mucho orgullo, tiene mucha arrogancia, tiene mucha necesidad de tener razón y esa necesidad de tener razón a veces se contrapone con la necesidad de tener relación o tengo razón o tengo relación y dar, en general, dar la parte de razón al otro, decir, no te comprendí o inclusive decir, mira, yo siento que por ahí no me sé explicar, pero no tiene importancia, no tiene importancia, dejémoslo ahí, lo dejamos ahí, dejarlo ahí es que quedara atrás en el pasado y que uno sigue para adelante, aunque en esa conversación el otro no me haya dado la razón, yo no me haya sabido explicar, yo no le di la razón al otro, listo, lo dejamos ahí, llegamos adelante, pasamos la página, se dice en inglés, pasamos la página, si estamos todavía y todavía con eso, pasemos la página y seamos felices porque por ahí no morimos pronto, tomar la muerte por consejera en ese punto, como dice Melisa a través de su maestro, me parece que está bueno y está tan bueno como pedir disculpas y está tan bueno como dejar atrás algo y el estar ofendido, redondería con esto Rosita, estar ofendido no está mal si nos han ofendido y qué sería una verdadera ofensa si el otro nos privó de nuestra dignidad, nos humilló, significa, no somos dignos de semejante trato, entonces, si nos humilló en el sentido no egoico, sino que nos privó de nuestra dignidad humana, bueno, ahí no podemos permitirlo y la distancia puede ser total y por último, la distancia total no significa tener que cargar nosotros con el enojo a perpetuidad, dicen los budistas justamente que es como tomar uno el veneno y esperar que le haga mal al otro, o sea, listo, voy a tratar de trabajar para no conservar esta acidez en relación a algo que pasó con aquella persona hace tres años o diez o treinta, no quiero tener este enojo ni morirme con este enojo, quiero entrar a la zona de que el otro me sea indiferente, más o menos esto, Rosita, ¿querés redondearlo? Yo trataría de encontrar razones que justifiquen en todo caso un distanciamiento y si no, poder discernir de hacer las paces, porque me parece que es más saludable para cualquiera de ambas personas que conforman un vínculo. Sí, si son buena gente, sí, inclusive esa vez para poner buena distancia a veces hay que hacer las paces para una pareja que se va a separar, para una amistad que se va a disolver, o sea, ok, fuimos amigos un tiempo y ahora ya no, porque no se pueden mencionar ciertos temas, fíjate en los temas políticos que han disuelto tantas amistades, la famosa grieta que no está sola en la Argentina. Uno pierde amigos por diferencias políticas y la verdad, a vos te debe pasar lo mismo, Rosita, mis amigos de hoy, los más íntimos, no tengo idea de a quién votan, ni me interesa, a mí me interesa qué hacen. Entonces, tener distanciamientos emocionales con gente importante por diferencias políticas, religiosas, por diferencias de valores, ya es otra cosa, pero si los dos vamos a levantar al perro que está en la calle, nos vamos a acercar al vulnerable o hacemos cosas éticas con la vida, qué me importa, de qué partido es, ni siquiera de qué equipo de fútbol es, qué sé yo, de qué equipo es, fulana, mengana, no me interesa. Las ideologías son las que se paran. Exactamente, y los valores puestos en ejercicio son los que definen si esa persona la quiere o no ser, y ahí sí, bueno, hay que ver, ¿no? Así que bueno, tarea para el hogar para todos nosotros y bueno, ojalá que te haya servido, Gabriela, esta columna de hoy y a quien has llegado hasta aquí le haya servido, Rosita. Y no solamente a Gabriela, nos sirve a todos, me incluyo. Me incluyo también porque es pensar contigo, fíjate que suelen salir cosas inclusive del idioma, ¿no? Y decimos, me distancie, me distancie de tal amigo y hay veces en que sí, pero estar enojado, estar enojado, si no hace falta para conservar el límite, hay que trabajar para dejar de estar enojado porque esto de tomarse el veneno y esperar que le haga mal al otro es tal cual, ¿eh? Sigue produciendo síntomas inclusive en el cuerpo, el enojo cuando ya no hace falta. A veces el otro hasta está muerto, está muerto, la distancia es total posiblemente. Entonces, bueno, hay que resolver el enojo para que no nos sigan medenando. Así es. Gracias, Virginia. Gracias, Rosita. Gracias, Chiqui. Gracias, Mario Luis Gawel, mi hermanito amado que hace la edición de sonido y Dante, que es el que lo sube a YouTube y a Spotify. Nuestras columnas, que ni sé cuántas son, están en Spotify también. Y prontito esta, a YouTube y en YouTube todas las anteriores. Bien, bien. Tienen varias plataformas para escuchar las columnas. Y ahora cuando cortemos podés dar el teléfono nuevamente para los que quieran mandar tema. Recuerden poner el título y la pregunta lo más breve posible. Así es. Muchas gracias, Rosita. Gracias a vos, que tengas un buen martes y una excelente semana. Igualmente, cariños, hasta pronto. Muchas gracias. Virginia Gawel en esta columna acostumbrada de los martes en Mapas para la Vida tratando una temática propuesta por Gabriela desde la capital de Corrientes que está relacionado con el enojarse, ¿no? Con otra persona. Y si alguien quiere proponer, así como Gabriela, alguna temática para ser tratada por la licenciada, podrá comunicarse al 2323-526497. Si lo hace desde otro país es más 549-2323-526497. Y así llegamos al final de nuestra columna de hoy Mapas para la Vida.